Debería de estudiar pero no puedo Debería de salir de este agujero negro Debería de luchar por los que quiero Debería de acogerte más y echarte de menos Debería de subir al cielo, sentir ese anhelo Sonreírte por los que se fueron Una oportunidad para los que no me conocieron Y un perdón para los que se ofendieron Sé que tengo más de lo que yo debería Sé que tengo fuerzas, tanta energía Sé que tú me faltas pero que habrá algún día En el que serás mía y yo te diga que ya lo sabía Nada me alivia, no sé si escribo por la soledad O por la edad o por la envidia O por la inseguridad, ¿quién lo diría? Que escribiese para ti, lo escuchas en mí Pero que jamás te llegaría ¿Para qué esforzarse si todo lo que empieza Tendrá que terminarse ya? ¿Será que el niño no ha aprendido a conformarse? Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse Ya, ¿pa' qué esforzarse si todo lo que empieza tendrá que terminarse? Ya, ¿será que el niño no ha aprendido a conformarse? Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse Yo tuve miedos, tuve vacíos, tuve marrones serios Y serio es serio y no ser lo que otros quieren Cuando me engaño a mí mismo es cuando mi talento muere ¿Ves? Todo tiene un porqué Si la vida es como un río, yo siempre acabo en la red Y yo siempre muero de sed aunque llueva Me tomo la vida a bromas y total no voy a salir con vida de ella Verás, yo ya no me quedo a media Deshojando primaveras para saber si me esperas Aunque no estés a mi vera dentro de mí, tú te hospedas Aunque no encienda una vela, sé que esta noche te quedas Esperte en mi pensamiento que si estuvieses por fuera yo no lo tendría tan dentro Despegarse contra un muro de cemento Despegarse de todo tu sufrimiento violento ¿Pa' qué esforzarse si todo lo que empieza tendrá que terminarse? ¿Será que el niño no ha aprendido a conformarse? Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse ¿Pa' qué esforzarse si todo lo que empieza tendrá que terminarse? ¿Será que el niño no ha aprendido a conformarse? Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse 2013, Red Hot Chili Rappers Todos mis colegas exiliados en el parque Mi corazón en no sé qué parte Contarte que la última vez lo vieron por martes Y más que En mi casa son cuatro paredes similar al cánter Con dos habitaciones pa' olvidarte Y en mi barrio han puesto unos carteles que dicen que cante Con una entrada barata por si te querías colar Y es más de lo que yo puedo darte Más de lo que yo entiendo por felicidad Más de lo que explicarte Más de lo que podrás imaginar Que en mis amos quedan los rosales que me regalaste Cuando tú me prometiste que esto no se iba a acabar Y ahora ciego con las lágrimas que tú me provocaste Y me clavo las espinas por quererte recordar Pa' qué esforzarse si todo lo que empieza tendrá que terminarse Ya será que el niño no ha aprendido a conformarse Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse Ya pa' qué esforzarse si todo lo que empieza tendrá que terminarse Ya será que el niño no ha aprendido a conformarse Si no le gusta lo que vive, no le gusta comportarse No le gusta al niño no ha aprendido a conformarse Ya estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis Ya estáis, ya estáis, ya estáis Y ya estáis, ya estáis, ya estáis